Entonces, ¿cómo gracionan los aventureros si yo toco la puerta y soy este señor? Eso es lo que vamos a ver Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Loco! Hola, güey, creo que es la primera intro que hago despertándome Pero es que hoy va a ser un día súper importante Sí, 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 ya sé, güey Ya sé que por allá atrás está la cara de Brian Escabeche Pero es que no lo he limpiado todavía ¡Le vale, verga! Yo la aventura me hizo la broma de que me llenaron toda la habitación de fotos de Escabeche De veras se pasan Y obviamente a mí no me gusta mucho que se metan en mi cuarto a tocar las cosas Mucho menos a pegarme fotos de otra persona Eso no me gustó Así que hoy no me voy a vengar Hoy yo no voy a hacer venganza Yo no me voy a meter con ello Hoy voy a hacer un experimento Yo también tengo algo de científico Si vieron mi último video, pues al final les mostré lo que iba a pasar en el próximo video Así que, bueno, ustedes tenían razón, chicos Es una máscara Lo sospeché desde un principio Es una máscara de viejito que compré Pero no es una máscara cualquiera Es una máscara hiperrealista Súper Para que puedan entender qué tipo de máscara estoy hablando Les voy a mostrar cuáles son Esta es una máscara de plástico O sea, esta es malísima, güey, o sea Vean cómo se deforma Eso es caca, eso es porquería Esta es mejor Y que es la mayoría de las máscaras que venden Es una máscara de látex ¿Qué? Sí, estas son mejores Pero aún así no es lo mismo Estas se deforman, no cogen la forma de la cara Eso es caca, eso es porquería Imposible Lo que yo compré es una máscara de silicona Esta es la máscara que compré Le he pedido a alguien de aquí que me ayude a utilizarla Vean cómo se mueve la boca O sea, es impresionante la cantidad de detalles Los pelos Yo creo que son pelos de humanos Porque es increíble Y el peso Esto es demasiado importante Porque si se lo meten debajo de la franela Es como si tuviera hasta el cuello Y es buenísimo a los movimientos Bueno, aunque aquí los ojos los tiene ahí en los palpados Pero Eso es Está demasiado buena Ahora, a mí se me ocurrió la idea Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Qué tal si yo le hago un experimento a los aventureros? Donde me voy a disfrazar de este viejito Y me voy a colocar unas camisetas Todo allí Que nunca hayan visto Obviamente, si voy vestido así Se van a dar cuenta que soy yo Exacto Entonces, ¿cómo graciono a los aventureros Si yo toco la puerta y soy este señor? Eso es lo que vamos a ver Pero para hacerlo Tengo que empezar por lo más importante Por la voz De nada sirve que me ponga una máscara Y me ponga una ropa Si yo hablo Hola Mariana, ¿cómo estás, güey? Ay, si ya lo me ganó No, güey, o sea No puedo hablar así Es más No es ni siquiera la forma de hablar Es el tono de voz Ahora ¿Es posible cambiar el tono de voz por unos minutos? No lo sé Tú dime Para algo sin internet, ¿no? Entonces vamos a buscar aquí Cambiar la voz Una hora buscando en internet Después de una hora buscando en internet Encontré tres formas de quedar gronco Porque cambiar la voz Ya vi que es imposible La primera es gritarle a una almohada Bueno, vamos a intentarlo aquí What the fuck? Otra cosa que leí Que parece que sí es verdad Es hacer una combinación extraña De jugo de limón Con vinagre Y que lo tienes que consumir Me imagino que Yo estoy haciendo Todo lo que nunca tienes que hacer Para que te cuides la voz Qué asco No sé Sabía que tomáselo Sabía que botarlo No sé, güey Otro consejo que leí Es que habláramos bajito Para que se hiciera gronco la voz O sea, hablar así como susurrando Para que tenga otra cara misteriosa Ay, qué miedo Yo me voy Yo lo que voy a hacer Es que voy a seguir haciendo estas cosas Durante al menos media hora Y mientras tanto Voy a ir buscando la agropa Para el personaje El único problema Es que vean la agropa que tengo Esto ya me lo han visto Los aventureros miles de veces Yolo, Mariana Incluso ustedes Esta la he utilizado como 30 veces Yo diría que sí Entonces lo que se me ocurrió Es que voy a ir a la casa de titanes Para ver a mi papá Y pedirle que me preste una camiseta De él ¡Listo! ¡Hola, Broky! ¡Broky! Está grandísimo, güey Mira, ve Miren el tamaño de Broky Y el de Krillin Ya están igualitos Sí, tienes razón Necesito una camiseta, güey Camiseta Y que se pondría alguien joven como tú Que no te la haya visto Ni Yolo, ni Mariana, ni Panda Manga corta, manga larga Manga larga Que no se me vean los brazos No se me vean los brazos Sí, mamadísimo Sí, pero la va a echar a perder la camisa No, no, no Es para un video Esta Esta Ok, está buena Ahora, ¿qué quieres? Nada, está bien Hola, mamá Oye, mamá Yolita ¿Será que le puedo coger unos zapatos a mi papá? Claro Ok, listo A ver, ¿qué me puede combinar con esto? Yo creo que los marrones Yo creo que él ¿Él usa esto? Ya no me voy a usar Ah, ok, buenísimo Entonces Ahora sí, güey Ya estoy listo Está listo, güey Me falta Y ya Facilito, papá ¿Ves? Imposible Que me reconozcan con esto Ahora todo depende de mi voz Mira, güey ¿Tienes un consejo para cambiar la voz? ¿Para cambiar la voz? Sí, para parecer un viejito Hablar más despacio Anota eso, anota eso Chao, bro, que yo te vengo a visitar más tarde, güey Mira, qué bonito Vean, tiene un ojo azul y uno magrón Ay, chao, güey, chao Ya está listo Llegó la hora de la transformación Genial Es muy difícil ponérselo porque es demasiado ajustado La verdad, yo no me lo esperaría No sé Vamos a ver cómo gracionan Como les dije Aquí el truco es encontrar los huecos de la nariz muy rápido Porque es súper peligroso Es muy ajustado Pero ya lo encontré aquí, está Ahora esto Por aquí Es pesadísimo, güey Me habré hecho por aquí Esto es demasiado raro, güey Está bien, pe Ya, ya está listo Eh, bueno, yo me llamo Armando Y ya está listo para ir a la casa de los aventureros, ¿no? Entonces, ya La voz La ropa La cara Pero Faltan cosas muy pequeñitas Pero La postura también es muy importante Incluso La forma de caminar Porque esto tiene que salir bien Lo que sí les puedo decir, güey Es que la garba se siente tan gran Que me pregunto si son pelos de personas de verdad, güey Porque el cabello se siente, se siente como si fuera mío Vaya dato perturbador Si se pregunta por qué estoy haciendo este video Es porque en Yola Aventuras pasaron 24 horas imitándome Y eso obviamente me molestó muchísimo Así que esto es una venganza de lo que ellos me hicieron Si quieres ver el video de Yola Aventuras Ve al link que está allá abajito en la descripción No te lo pierdas porque el video Estuvo muy gracioso, la verdad Ya no la hora Estoy un poco nervioso ¿Dónde es? Hola Ah, ya sé ¿Te lo creíste, güey? Sí Es súper gran lista, ¿verdad? Sí, es buena Sí, pero no le vas a decir a nadie, ¿viste? Escucha, necesito que baje Yolo Y abra la puerta, ¿viste? Ok Y trata de grabarlo Que no se vea Listo, listo Ok, toma, toma Porque tú te diste cuenta Fue por la cámara, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, toma Grabá la link que no se vea Unos momentos después Hola ¿Qué es? ¿Tú eres el pichón? Sí ¿Quién eres? Bramoncito ¿Qué? Bramoncito ¿Nando? Ajá Señor, estamos ocupados ¡Nando! ¡Nando! ¿Te lo creíste? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Te lo creíste? ¿Qué es esto? Sí Muy tonto, mira ¡What the fuck! Es la máscara más rodeadita que viste ¡Caíste! ¿Qué es esto? Mira ¿Quién es que están aquí? Están Marco y Mariana Es muy realista la foto Parece real Panda Panda, no sé dónde están Bueno, vamos a hacerse a Marco y a Mariana ¿Dónde conseguiste esa máscara? Parece real Pues sí, güey, no mames Dale, yo se la voy a hacer a Marco Que Mariana no salga De eso Ok, está bien Eh, hola Marco Estaba preparándonos unos sándwiches Entonces, si quieres ir a comer Ahí abajo, ahí ¿Vale? Sí, sí, sí Tengo ambas, gracias a mí ¿Listo? ¿Ok? Vale Así Muerde el cebo Buenas tardes, señor Buenas tardes, señor Buenas tardes Soy un rebelde Cuidado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde compasaste eso? Falta Mariana Falta Mariana Silencio No me toques de esta venidera La falta de respeto abunda por aquí Dale, Yami Vamos a seguir con la broma de Nando Este es el cuarto de Mariana Vamos a decirle que se metió un mendigo ahí A caerle a golpes a Yolo Mariana Rápido Rápido, Mariana ¿Qué pasó? Ahí alguien abajo Volviendo a Yolo Se metió como Como un ratero ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¡Loto! ¡Loto! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey! ¡Ay! ¡Déjame! 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 ¡Caíste! ¡No, yo lo caí! ¡Claro que sí! ¡No caí! ¡Eso es super fake! ¿Cómo que es super fake? Mariana vino hasta se le ve hasta los perros de la nariz Bueno, sí Pero Ese cuerpo Ese cuerpo Yo lo conozco ¿Tú caiste? Ese cuerpo Yo lo conozco Pero te tenía que haber puesto una panza O algo así Se mamo Bueno, el marcador quedó Mariana Yo creo que cayó Pero así Con tipo, ¿eh? Pero Yolo y Marcos Se la creyeron ¡Ay! ¡Mi pendejo! Bueno, está buenísimo Esa mancara, de verdad Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Vamos a hacer algo Si este video llega A 300.000 likes Me voy a poner una varilla falsa Voy a tener un bastón Me voy a poner unos lentes Y voy a practicar más esto de ser viejito Para hacerle una broma A papá y el otro Y a mamá y elita No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Así que dale like Y suscríbete al canal O le pego yolo, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, acabo de llegar a la casa Y estoy sudado Estoy súper, súper cansado La máscara pesa mucho Hace mucho calor ¡Ay, qué calor! Me encantaría hacer esa broma A mi familia Donde yo sale con bastón Con lentes Porque me puse a ver bien la máscara Y lo único Que te hace dar cuenta De que es algo falso Son los ojos Así que si me pongo unos lentes Eso va a ser épico Así que ya saben Dale like Suscríbete Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.